Estoy leyendo un diccionario, no estoy escribiendo un diccionario, de Cucuy. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre disolución y solución? Disolución y solución. ¿Saben la diferencia? No, por la verdad que no, Cucuy. ¿Cuál sería? A ver. Lean, hombre. Os explicaré. A ver, a ver. Os explicaré. La diferencia entre disolución y solución, disolución es, por ejemplo, meter en una bañera llena de ácido y que se disuelvan, que se disuelvan, a un locutor. Ah, ok. Ah, caray. ¿Y la solución? Solución y meterlos a todos. Perro, desgraciado. Ay, perro, desgraciado, madre. Por eso no te quieren los locutores, perro. Desgraciado. Ah, oye, ¿tú también eres locutor, perro? Ah, oye, cabrón. Ah, oye, cabrón. ¡Gracias!